hola muy buenas soy fernando de la bicicleta hoy venimos a contaros una novedad era difícil de mejorar ya lo sabéis que ya dos años de supremacía absoluta en el panorama de la bicicleta pero los de bontrager han sacado una nueva lámpara la flar rt completamente nueva entonces os preguntaréis bueno qué ha pasado aquí no qué novedades hay pues muy sencillo lo que han hecho este año es hacer una lámpara un 35 por ciento más pequeña que tiene un 30 por ciento más de potencia y que tiene una capacidad de esto es 20% más potente entonces mantiene lo que es el tipo de sujeción exactamente igual tiene unas ventanitas laterales que nos indicará nos salvaguardará digamos lateralmente un indicador de nivel de batería y sobre todo ha mejorado la estanqueidad en la parte de la entrada del usb veréis aquí esto parece ser que está bastante mejorado porque había dado algunos problemas que bueno que ellos solucionaba igualmente pero conectada con este cierre mejora bastante entonces tiene también el cargador usb cablecito y lleva el manual aquí tenemos otras lámparas que ya os comentaremos en otros vídeos y esta es la novedad para estos días espero que os guste ya sabéis darle al like y registraros en el canal para estar adentro a todas las noticias que hayamos sacando un saludo y hasta la próxima gracias